El boxeo está lleno de hombres con talento innato que tienen hambre de ganar, lamentablemente por mucho corazón que tengan también necesitan mucha inteligencia y este hombre de quien hablaremos en esta historia era un hombre con un talento excepcional, pero que a su peor enemigo era el mismo a los 23 años ya había sido campeón de España en 7 ocasiones y 8 veces campeón de Europa así que en el continente europeo en su categoría no tenía rival, no tenía nadie que le pudiera hacer frente le llamaban el potro de Vallecas porque parecía un potro sobre el ring, no porque huyera de su rival sino porque sabía moverse arriba del cuadrilátero ese récord lo llevó a enfrentarse contra uno de los púgiles más grandes en su categoría haciéndose uno de los boxeadores más representativos de su tierra junto con Javier Castillejo lamentablemente su historia terminaría siendo una frustración no solamente para él sino también para su país y hoy en día pasa por malos momentos bienvenidos a la historia de Poli Díaz damas y caballeros de Palomeras España el número uno rival del mundo Poli Díaz Policarpo Díaz Arevalo nació en Madrid el 21 de noviembre de 1967 desde pequeño aprendió a pelear pues en las calles se veía metido en muchos pleitos esa sangre caliente que lo caracterizaba le serviría para que a los 14 años tomara la decisión de empezar a entrenar boxeo un día iba bajando por la calle de Rayo Vallecano con mi amigo Dani y vi que estaban haciendo guantes y yo más o menos nunca había visto boxeo y me pareció muy bien un deporte muy noble y dije pues mira esto lo puedo hacer yo empecé a hacerlo y hasta ahora más tarde empezaría a entrenar bajo las órdenes de Ricardo Sánchez Atocha para el 84 estuvo preseleccionado para representar a España los Juegos Olímpicos de Los Ángeles pero se negó a ir por desencuentros con la Federación Española de Boxeo ya que él consideraba que había un trato especial con algunos púgiles más tarde Poli Díaz sería campeón amateur de España empezó pluma en 1985 cuando cumplió 18 años decidió pasarse al profesionalismo realizando su primer combate el 15 de marzo de 1986 no pasaría mucho tiempo para que el boxeo profesional se empezara a dar cuenta que Poli Díaz tenía talento en algunas ocasiones era criticado por no mostrar mucha técnica pero a su defensa decía que era mejor no tener mucha técnica pero moverse rápido en el ring para no ser golpeado yo no tengo técnica pero tengo 61 combates amateur 20 combates profesional y no tengo la cara señalada en nada no tener mucha técnica pero no me dan como Tyson que no tiene técnica y no le tocan la cara prefiero ser así, no tener técnica la mano derecha de Poli Díaz lo empezó a caracterizar como un hombre que pegaba bien duro a esto sumándole que contaba con gran carisma y se empezaba a ser muy recordado en el público español en 1986 el 5 de julio logró la victoria en el campeonato de España peso ligero esto ya como profesional durante esos años mantuvo el récord de imbatibilidad llegando a ser 7 veces campeón nacional hasta noviembre de 1987 que se convirtió en la figura del deporte español los medios en España empezaron a darle mucha visibilidad pues a pesar de su 1.66 de estatura tenía muchas virtudes y un estilo arriesgado lo que lo hacía ver como un boxeador que tenía mucho corazón extendió su récord hasta tener 23 combates en donde tenía 15 victorias por knockout 8 por decisión el 30 de noviembre del 88 cuando tenía solamente 21 años peleaba por el título peso ligero de la Unión Europea ese día le ganó al Luka de Lorenzi y sorprendió a todos noqueando en el quinto asalto a su rival italiano Policarpo Díaz ya se convertía en el campeón de Europa y así defendió este título en varias ocasiones desde el 88 hasta el 90 consiguió 8 campeonatos europeos lo que demostró que no tenía rival en Europa el pugilismo español había tenido momentos brillantes hace muchos años pero tuvo un tiempo en el que fue casi cancelado de la sociedad española pero en los años 90 empezó a surgir de una manera sorprendente en donde dos figuras, las dos más importantes eran Poli Díaz y Javier Castillejo si quieres conocer la historia de Javier Castillejo te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción El potro de Vallecas ponía a soñar a los españoles para tener un título mundial nuevamente en su tierra la oportunidad llegó después de que en 1991 venciera a Julio César Mayarino y a Héctor Sánchez a ambos por knockout así que llegó el momento de una pelea mundialista esta nada más y nada menos que contra Pernal Whitaker al momento de pelear con Pernal Whitaker Pony Díaz tenía 32 peleas en donde todas las había terminado en victoria Whitaker es una leyenda del boxeo para el momento de pelear contra Pony Díaz ya había sido campeón ligero de la WVC y BF y también ostentaba el cinturón de ring había enfrentado a peleadores como José Luis Ramírez Roger Mayweather y Azuma Nelson así que contra Pony Díaz tenía una defensa más del título WVA, WVC y BF y lineal ligero Pony Díaz no se enfrentaba contra cualquier rival sino contra uno de los más importantes que más tarde se vendría a convertir leyenda después de pelear con hombres tan importantes como Jorge Páez, Julio César Chávez, Julio César Vásquez Feliz Tito Trinidad y Oscar de la Hoya aunque Whitaker ya era un peleador experimentado se cuidó mucho de Pony Díaz a pocos boxeadores le tuvo tanto respeto como a Pony Díaz el español no fue cualquier rival le aguantó los 12 rounds al norteamericano la pelea fue buena e interesante aunque lamentablemente no tuvo el resultado que quería Pony Díaz era la pelea más importante de su carrera y la terminó perdiendo por puntos Pony Díaz perdía la oportunidad de ser campeón mundial y al parecer esto le afectó demasiado un año antes en una entrevista había dicho que tal vez si tenía una oportunidad por un título mundial y la perdía no sabría si lo volvería a intentar de alguna manera condicionó su mente y esto fue lo que realmente sucedió pues esta derrota lo alejó del boxeo durante 2 años 2 años en los que empezó a recurrir en vicios y cuando volvió en 1993 ya no era el mismo de ahí en adelante su carrera sería intermitente por ejemplo en 1994 no tuvo peleas y volvió en 1995 sosteniendo un invicto hasta 1996 en 1997 solamente hizo una pelea y en 1998 no peleó para el 99 realizó 3 encuentros así como uno en el 2000 y dos en el 2001 Pony Díaz para este momento empezó a desarrollar adicción a distintas sustancias psicoactivas y al final de su carrera ya se encontraba prendido en el vicio y sin dinero pasándose a vivir al poblado de La Rosilla uno de los focos de venta de droga de la capital española con tristeza los españoles veían como la esperanza de tener un título mundial se diluía en medio de las adicciones aunque Díaz empezó a concentrar esfuerzos para salir de las drogas ha sido muy difícil para él las apariciones desde el momento han sido esporádicas y cada día que sale en las noticias se ve mucho más desgastado en repetidas ocasiones ha caído en prisión ya que se ha visto envuelto en varios problemas ya que aún hoy en día sigue siendo muy impulsivo todo el pasado de gloria y después de estar en medio de las personas más importantes en España terminaría siendo relegado por la misma sociedad y por sus mismos actos hasta terminar viviendo en el campo con poca esperanza según una noticia publicada por el portal Marca de España el 18 de marzo del 2022 es que Polly Díaz fue condenado a dos años de cárcel por haber maltratado habitualmente y lesionado a su expareja lamentablemente Polly Díaz fue de mal en peor y hoy se encuentra en una triste condición a los 55 años de edad así fue que se desdibujó una de las promesas del boxeo español si te gustó este video suscríbete para vernos en el siguiente video si Dios nos regala la vida bye